Conforme a lo que ha transcurrido este fin de semana con las aguas, hemos tenido cierta tranquilidad. Afortunadamente no se han repetido las circunstancias de abril del año pasado ni de finales del 2014. El cementerio más o menos llevaba un año y medio sin que se pudiera utilizar gracias al tema de los canales y al trabajo que se ha hecho desde el municipio hemos podido recuperarlo prácticamente a un 100%. Se ha desagotado todo lo que es el acceso, el interior del cementerio y la gente tanto del municipio como de la cooperativa de electricidad de Isla Verde han podido hacer las reparaciones necesarias para volverlo operativo en breve. El tema de los canales ha ayudado mucho a evitar que se anegue toda la parte rural, fundamentalmente la del oeste contigua al cementerio y la del norte. Los caminos están bastante transitables. Sí hemos tenido un pequeño inconveniente dentro de la localidad en la zona sureste donde tenemos calles que son muy bajas respecto al nivel del resto del pueblo y con el trabajo que se está haciendo de la limpieza de los canales de la localidad bueno, siempre tratamos de evitar que no se anieguen estas calles pero hubo un poco de agua dentro de algunas viviendas. ¿En qué cantidad de gente está evacuada, Claudio? No, 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 gente evacuada no... O sea, hay agua en las viviendas pero no hay evacuados. No, 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 no. Después se ha trabajado con bombas para, bueno, frenar el agua en algunos lugares pero no se ha repetido ninguna de las circunstancias del 2014 por suerte. O sea que dentro de un contexto negativo de lo que ha sido la situación de Isla Verde en los últimos meses, hoy podemos decir que Isla Verde se está recuperando. Sí, sí, estamos muy aliviados. Más o menos llovieron 60, 65 milímetros y eso el año pasado hubiera sido un problema gravísimo y esta vez pudimos salir del paso holgadamente, por decirlo de ninguna manera. Bien, Claudio, la situación en la ruta provincial número 11. ¿Cómo se encuentra la ruta? No, no, en el tramo que va de Isla Verde a Corral de Bustos no hay problema. Sí hubo el día domingo en Monte Maíz entre la salida de la localidad y el puente por un corte que se había hecho hace unos meses atrás con la supervisión de vialidad y bueno, ahí se ve que el agua hicieron una conexión por un nuevo canal y el agua, bueno, había causado algunos problemas. La ruta sé que estuvo cortada pero creo que ya está ahora plenamente habilitada para el tránsito de todo tipo de vehículos.